Ferias y fiestas de San Vicente de Chucurí, del 8 al 12 de noviembre, la capital cacautera de Colombia se vestirá de fiesta con su 56ª ferias y fiestas agrocomercial, ganadera y cultural. Propios y visitantes podrán disfrutar de verbenas, reinado, exposiciones, comparsas, concursos, desfiles y cabalgata. www.sanvicentedechucurí.com Emisora Comunitaria San Vicente Estéreo, 91.2 FM Periódico El Adrio, Periódico El Samán, Aso Galaxia y el Canal Comunitario Telechucurí Transmisión exclusiva del evento en vivo a través de la página web número 1 de los chucureños www.sanvicentedechucurí.com Hola que tal amigos, los saluda el grupo Cabras y este 11 de noviembre estaremos en las ferias y fiestas de San Vicente de Chucurí, del lanzamiento de nuestra tercera producción irreverente. San Vicente de Chucurí les espera. San Vicente de Chucurí, del lanzamiento 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 de Ch